miércoles hermoso miércoles 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 seguimos celebrando el amor y la amistad en este programa donde ustedes los queremos con todo el alma y nada más vean qué guapa realmente el más envidiado en este en este país en este set soy yo en este concierto soy yo con estas lindas chicas de rojo aquí seguimos de rojo es el mes del amor y la amistad a ver cómo están chicos muy bien contentos y ya la gente quiere saber en casa sofi que es la que vamos a tener en el programa del día de hoy bueno hoy vamos al mercado porque tenemos muchas opciones para que usted regale este san valentín también vamos a aprender de nutrición vamos a aprender de meriendas saludables para que usted le envíe a sus chicos y que más que élita sí yo voy a estar mucha atención a veces a uno como mamá dice ya no sé qué mandar bueno exactamente cuando se nos acaben las ideas hoy vamos a aprender bastante también tenemos por aquí gánele al mago más ok hoy vamos a aprender a hacer un truco con el mago max para que ustedes presten mucha atención es un truco para que le haga la pareja es un truco para que usted le pueda hacer a la pareja para que no se lo pierda es romántico usted conquista y mi amigo de hecho tiene unas historias que no puede contar acá la silla del conocimiento que viene con globo rojo también y mucha diversión así que siéntese y disfrute pero necesitamos saber quién es el personaje del día de hoy para arrancar verdad que sí correcto de ver la primera fotografía del personaje del día de hoy quién es ese niño es un niño pistas es cantante nacional ok y es una niña cantante nacional y ha participado en varios formatos de teletica a la pucha ok esos ojitos de esa niña a mí se me hacen conocidos pero necesito ver la segunda foto pero bueno ahí está hay bastantes pistas niña cantante nacional y ha sido parte de los formatos de teletica será como participantes será como juez a veces una buena pregunta yo estoy sospechando de alguien ahí esos ojitos a mí se me parecen a alguien pero sofí qué le parece si arrancamos ahora sí el programa del día de hoy vámonos del mercado de una vez una de las secciones que más nos gusta en especial a mí realmente se los digo de corazón es cuando vamos al mercado y cuando vamos al tramito a granel ni para que doña rox cómo está bienvenida hola hola muchachos muchas gracias aquí feliz de la vida celebrando el amor y la amistad desde ya desde ya y no me diga que usted lo que trae son algunas opciones a ya se vea espérese un troquecito a ver si nos tiramos para atrás hace unas semanas y se está riendo porque yo le dije ay qué tal cosa usted me dijo eso va a ser mi tema cerquita para el día del amor a la amistad cuando hagamos por ahí como unas vamos a ver como algunas infusiones infusiones que incitan al amor unas sales sales que se puede usar en el baño solito o acompañado ya es cuestión de gustos y ponerse creativo puedo pedirle algo para iniciar obvio lo de las sales de baño ok que me trae de sales de baño para ver a ver si me baño algo 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 lindo sencillo ve y yo estas son las sales para el baño estas sales tienen pétalos de rosa que lindo tienen exactamente tienen sal himalaya que es súper saludable lo puedes echar en una tina o bien cocinarlas o bien puedes hacerte un este un buen pedicure con esto con estas sales pero digamos esto que entonces uno pone la tina y la agüita caliente y las y las pone en el agüita y digamos para para una una tina que pongo toda la sal toda 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 puede poner igual burbujita así y que pase lo que tenga que pasar y que dios nos acompañe un toquecito no nos hacemos responsables se desapareció una por ahí siempre acuérdese que el afrodisíaco más importante siempre va a ser el amor así que y puedes tener todo esto pero el amor es lo que cuenta en serio doña ross sí así que póngase vivo pero esto sí me va a servir ya no voy a dar aquí para que yo ya ross qué más me trajo dígame qué más me trajo ok bueno ya como conocen ustedes nuestras cajitas para este san valentín esta vez están con los colores de del día del amor y la amistad este las pueden ver muy femeninas pero también hacemos una versión un poco más masculina por si no quieren regalar nada muy rosadito pero no pero se ve chivísima se ve muy bien ahora ya los muchachos no tienen problema con eso no 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 hay problema y además lo lindo es que también puede hacerse un poco a su estilo con un poquito de tiempo si llegan al momento y van deprisa llevan las que hay si quieren algo más personalizado entonces ustedes lo hacen lo hacen con más tiempito por nuestro whatsapp y ahí se lo vamos alistando esto que es de quesito y qué es esto que trae el infusor vea qué cosa más linda allí yo con el corazón ahí pone usted el mix para hacer el el tecito que seleccione para ese día agarramos como poquito eso es como una cucharadita por taza que incluya todo lo que tiene el el la infusión entonces esta temporada del día de san valentín tenemos muchas opciones siempre inventamos alguna sal nueva así que ya saben que tenemos también sazón sabroso que es un sazón que usted lo puede usar en todo y de fijo le va a resaltar mucho los sabores tenemos frasquitos con chocolates mixtos también tenemos el vino caliente que fue lo afrodisíaco que usted me dijo que le iba a enseñar a la gente ya no no es mentira no le dije que el mayor afrodisíaco siempre que la muestra no pero tiene que haber alguna hierba de estas que nos sirva estas hierbas sí definitivamente van a cautivar corazones sí están comprobadas honestamente suena feo cuando quiera consejos nada más pregúntelas es asesorías gratis por llevar la infusión ahí los asesoramos gratis me parece muy bien doña rox de hecho pero quería contarles qué pasó que este en esta temporada de san valentín nos aliamos a una floristería amiga que se llama floristería casa antigua queda al sur de la pop de cubrebato 100 metros entonces ellos nos hicieron esta ventana tan linda con hortensias secas que es como muy nuestro estilo con lindos seco natural y ahora la novedad para este san valentín son nuestras canastas con plástico reciclable hoy que lindas que están reciclados y van con las diferentes sales entonces pueden pedir su su compito de canasta con flores naturales que nos van a ser los amigos de floristería casa antigua síganlos en instagram y en facebook y entonces nosotros lo entregamos así obviamente como los las flores son naturales tienen que pedirlo con anticipación y se entregan el día que usted le va a entregar ese regalito de hecho vamos a regalar entre los que comenten nuestro post con este regalito vamos a regalar esa esa canasta va con flores y con tres infusiones igual pueden escoger sales infusiones pueden escoger la sal que prefieran puedan escoger la infusión que prefieran y ahí se la ponemos en el frasquito así que una manera eso va a estar lindo porque la flor va muy bien con las infusiones me parece que va a ser un regalo muy romántico muy lindo tiene el éxito garantizado y también muy original ahí están apareciendo entonces las redes sociales números de teléfono que fácil así la gente le toma una fotografía para que lo guarden al 7191 9128 hacen sus pedidos de canasta con flores naturales con anticipación y como siempre los esperamos detrás de el rey momento mezca sur eso y 350 al este de walmart en curiaval estamos para servirles y felices de atenderlos estos días vamos a tener muchas cosas ricas y que realmente garantizan que va a ser un regalo especial y especial bueno ya desde ya feliz día del amor y la mitad para usted también para ustedes también muchas apúnteme estoy a la libreta mía por favor está bien mientras yo mientras vamos con sofi que tiene más información en la libreta que yo tengo ahí en el tramito usted me lo apunta bueno nosotros le tenemos una recomendación para que si usted va con su familia de paseo este verano por favor tome las siguientes medidas no las olvide siempre siempre utilice la mascarilla también lave frecuentemente sus manos mantenga la distancia y sobre todo importantísimo complete por favor su esquema de vacunación importantísimo que lo complete esta es una recomendación que le da la caja costalvicense del seguro social por un verano seguro ahora vamos con que hay la que tiene mucha música romantiquísima así es sofi primero gracias por esas recomendaciones áxeme para acá compañeros porque es momento de que nos deleitemos con una voz increíble llena de romanticismo que ustedes han disfrutado en diferentes formatos también de su teletica él tiene una personalidad maravillosa y un corazón de oro pero lo que más le representa es esa gran voz y lo vamos a tener aquí completamente en vivo así que para recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido cantante el día de hoy que será lo que nos va a cantar bueno vamos a ver en este momento le damos la bienvenida en qué buena tarde a jorge chica por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo asurdo 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 tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alondras del deseo cantan buena y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso con matiz de una ilusión se me va acabando alterado sin saber qué es lo que hago si contengo mis instintos jamás jamás te dejo ir y es que no sabes lo que tú me haces sentir que mi corazón ¿qué día si pudieras estar en mí? y tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre estarías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Y es que no hay momento en que yo pueda estar sin ti Me absorbes despacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí, es que no puedo estar sin ti Y me absorbes despacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí, es que no puedo estar sin ti Estamos de vuelta aquí en Qué Buena Tarde Gracias por continuar con nosotros Y hoy miércoles nos toca como siempre aprender de nutrición Junto con las chicas de Cambio Vital Bienvenida Anelita Muchas gracias Sofí, ¿cómo estás? Súper bien, bueno feliz porque hoy vamos a aprender De un tema que usted señor, señora Estoy segura que necesita ¿Qué le preparo? ¿Qué le añado a las recetas? A las meriendas de los chicos que están por entrar a clases Así que tenemos una variedad de ideas Contanos Anelita Ok Sofí, este es un tema que al final Todos los que estamos a cargo de la alimentación de los chicos en casa Se nos hacen ocasiones un poco complicado Estar viendo a ver qué les enviamos Que se ha balanceado, que les dé energía Que cumpla con todo Y esto es algo que utilizamos para todo el año Entonces por eso la importancia de este tema Y es que las ideas se acaban, ¿verdad? Completamente, es una locura Ay, yo me imagino Pero bueno, para facilitarle a usted esta labor Vamos a ver algunas ideas que nos trajo Anelita Que solo por la pinta ya se ven espectaculares Y ya me imagino que también el sabor y el valor nutricional Contanos un poquito de estas opciones Ok, entonces vamos a armarlo así Vamos a organizarnos de la siguiente forma ¿Qué necesitamos? Que las meriendas lleven todos los grupos de alimentos Ok Entonces vamos a buscar alguna fuente de carbohidrato o de harina Entonces por ejemplo vamos a ir viéndola acá En esta lo que tenemos es como una rebanada de pan integral Ok Como opción de grasa saludable Le colocamos mantequilla de maní al pancito Y le colocamos un poquito de mermelada E hicimos un rollito Ok, se los haces en lugar de... Y eso serían las dos capas de un sándwich Solo que se los haces en un video Exactamente Y al final vamos a tomar en consideración Que queremos cosas que a los chicos se les haga fácil agarrar y comer No que tengan que embarrarse No que al final se les mezcle un sabor con el otro Porque quiero que nos pongamos en los pies de los chicos A nadie le gusta comerse un pan mojado Un sándwich que sepa banano O mojado de la sandía Sí, sí, sí Entonces pensemos siempre en eso El banano oxidado y esas cosas Exacto Pensemos en que es rico abrir un recipiente Sí, sí, disfrutar Entonces aquí como opción de proteína Que eso es usualmente lo que queda por fuera en la merienda de los chicos Acá hicimos unos pinchos de unos trocitos de queso semiduro con salchicha de pavo Ok, para que vea que puede utilizar ese embutido digamos Pero la versión digamos más saludable Exacto Y acá otra opción de pincho fue jamón Este es el que venden como en una bolita Entonces ese lo parto en cubitos Y lo que hicimos fue colocarle tomatito cherry Ok, la salchicha está cruda La salchicha yo lo que hago es cocinarla en agua Sí, yo la pongo en agua para que no se les reseque mucho Entonces queda muchísimo más rica Y uvas de fruta Perfecto, bueno, vamos a ver rápidamente las otras opciones Aquí veo que hiciste como unos pitas Estas son mini pitas rellenas de atún como fuente de proteína Quiero que empecemos a normalizar el colocar vegetales en la merienda de los chicos Dejemos de pensar que solo para una ensalada o para un almuerzo Sí Acá tenemos pepino y unos pinchos de mango y melón Como fuente de vitaminas y minerales Recordemos que el melón está de temporada Usemos la fruta de temporada Sí, por supuesto, se ve más delicioso Porque el dulce está mejor que nunca en esta época Esta opción de unas prensaditas Prensaditas, tortillitas con queso Una pera mini o candy Y nuevamente pinchos de tomatito cherry Ay, nunca había visto peras tan chiquititas Vean esta cosa tan tierna A ver, esta me imagino Ve, aquí hay más Ay, ve, qué lindas Entonces se les vuelve súper fácil de consumir Claro Porque no se cansan A veces es una pera gigante Se pone negra si se la partimos Pero si colocamos de estas peras chiquititas Sería como una porción perfecta para los chicos Bueno, súper bien Aquí tenemos como un sanguichito Y esto no tengo idea de qué es Esos son unos barquillitos rellenos de vainilla Para que tomemos en consideración que nada pasa Si los colocamos de vez en cuando opciones dulces a los chicos en la merienda Entonces está como un pancito integral Sí Como de butifarra, hamburguesita, digamos Tenemos el kiwi y los sorbetitos barquillos rellenos de vainilla Si, no pasa nada Nada más que esté balanceado con las otras opciones dentro de la misma merienda Exacto Le decía a Nelita que me había encantado este recipiente Me parece súper práctico porque arriba puso ¿Qué es esto? Como granola Granola Me imagino que muchas veces Nelita nos ha enseñado a hacer ya caserita Y eso es yogurt Y eso es yogurt Adicional, lo que hice fue agregar un mix de frutas para complementarlo Veamos que a esta, por ejemplo, a esta granola que está acá Para darle un toquecito distinto de que a los chicos les llame la atención Lo que hice fue agregarle besitos de chocolate Ah, súper bien Bueno, vean qué rico y se mantiene con la textura original No se pone aguado ni nada, ¿verdad? Exacto, entonces se lo damos así Ya es una merienda completa porque en el yogurt va la fuente de proteína Excelente, y bueno, aquí también estas opciones son como así Como puro Pinterest, divino se ve todo Pero además están muy balanceadas Vean por aquí el huevito duro Exacto, acá lo que hice fue presentarles distintas opciones de cómo incluir Grasa saludable en la merienda de los chicos con algún tipo de semilla O almendra fileteada les puede llamar más la atención Estos son daditos de queso semiduro en la freidora de aire Entonces igual queda como súper fácil de consumir Aquí está ¿Qué les pusiste? Nada más solo aceite en spray o algo así Aceite en spray y directamente a la freidora y ahí se cocinan Perfecto, y vean qué rico se ven esos Estos son los mismos daditos, pero a los chicos que no les gusta así se los pueden comer fresco Claro El huevito duro como excelente fuente de proteína también para la merienda de los chicos Y esto que les decía de normalizar los vegetales Estos son zanahorias mini y con tomatito y pepino Quizás son cosas que usualmente a los chicos les puede llamar la atención Excelente, ¿eso que está por acá? Ok, en el mercado ya encontramos cualquier cantidad de cosas Y si bien vamos a buscar que todo sea armado y que sea menos procesado Seamos realistas, mamás, no siempre tenemos chance de hacerlo Sí, sí, sí Entonces, ya en el mercado No hay que ratanizar tampoco Exacto, ya en el mercado hay mucha opción de chips que son horneados Que podría funcionar para incluirle a los chicos Estos, como te digo, son horneados con sabor a queso cheddar Funcionan súper bien Aquí estos son como unos mini taquitos para que se vean De la misma tortillita con salchicha Va para la freidora de aire, entonces queda tostadito Galletas, busquemos galletas sin relleno Ah, ok Tratemos en la medida de lo posible Pueden ser galletas de chocolate Pero evitemos rellenos porque suelen ser muy altos en grasa Ok, perfecto Esta es otra opción de incluirles los sanguchitos a los chicos en la merienda Es el mismo sándwich ¿Qué es lo que pasa? Queremos estos sándwiches con los cortadores de corazón de estrella Pero sabemos que hay demasiado desperdicio Sí, hay demasiado desperdicio Entonces, este es el mismo sándwichito Solo que lo cortamos en trocitos pequeños Y se los metemos en un pincho para que se vea diferente Sí, a los niños la presentación al fin y al cabo es lo que mejor les va a convencer, ¿verdad? Exacto Galletas de arroz Aquí hicimos como unos cupcakes de lo que es el famoso mac and cheese Que a todos los chicos les encanta Si les sobró de la cena, lo aprovechan en cupcakes Exactamente Ah, muy bien Y hay más opciones de galletitas y cositas para incluir Bueno, y por supuesto la variedad de frutas Que es importante que siempre estén presentes Esta es una opción, gelatina con fruta Les mandamos esto en un recipiente de plástico Pero era para que se apreciara bien Y esta es una opción de incluirles algo dulcito y la fruta Para que no se aburran de consumirla de la misma forma Excelente, Nelita Bueno, vio que ya le dimos muchísimas ideas Esto está divino y súper saludable Si usted quiere más información o quiere ir a consulta con las chicas de Cambio Vital ¿Cuál es el contacto? Nos pueden escribir al WhatsApp que es el 7287-4917 Nos pueden buscar en redes sociales Instagram como Cambio Vital Nutrición O Facebook como Cambio Vital Excelente Quería comentarles que todo esto lo vamos a tener plasmado En un manual de meriendas para los chicos Y pronto va a estar a la venta para que estén atentos Ah, bueno, súper atentos entonces Bueno, muchas gracias, Nelita Siempre aprendemos mucho Y ahora vamos a ganarle al mago Max Claro que sí Ay, Sophie, Nelita Muchas gracias por esos tips para todas nosotras las mamitas Pero es momento no de gánele Vamos a aprender a hacer el mejor truco para este San Valentín ¿Verdad que sí, Maguito? Hola, hola a todos Qué buena tarde para todos Le voy a contar algo La cosa es que yo veo que viene el mago y yo Ey, tiene algo aquí en el micrófono Ah, no, él se puso un corazón Para estar acordes a la fecha Un corazoncito Un corazón en el micrófono Ahí se ve, ahí, 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 ahí se ve Se me cayó el corazón Se puso un corazón, pero bueno Mago, ahora sí Miren lo que vamos a hacer Voy a hacer Estamos listos Un truco de magia Te lo voy a hacer aquí Para que puedan hacérselos a sus parejas Quien no esté viendo en este momento la tele Puede aprenderlo y hacérselo a sus parejas Eso está bonito En un momento romántico Después de una cena Que si pone la pareja, usted tiene que buscarla Eh, ¿tenés pareja? Bien, perfecto En mágicos no me dan la pareja Bien, mágicos dan la pareja, entonces Ah, bueno Vamos a la magia ¿Qué necesitamos para la magia? Para hacer este truco de magia Tienen que llevarse previamente una carta Pueden pedir una moneda Ok Un vaso que pueda haber en cualquier lado Una moneda y un lapicero Ok Ahora les voy a mostrar para qué es cada elemento Una carta que tiene que tener una particularidad Ahí está Por ejemplo esta que es el Tres ¿Tres de qué? De diamante Es el tres Mirá, justo está el rojo ahí En realidad es el tres de diamantes Pero fíjate que tiene algo en el centro Este tres de diamantes Está cortadito el diamante Está cortadito el diamante Fíjate, tomar el lapicero de esta manera Tenerlo ahí solo con una mano Solo con una mano Es para demostrar Ahí está Déjame un poquito más adelante Tenerlo ahí Es para girarlo, es para girarlo Ahí está Mirá Para mostrar que realmente Tiene un diamante que está cortado Un poquito, claro ¿Cuál es la magia? Toman el tres de diamantes de esta manera Se lo muestran a todo el público Este tres de diamantes Ahí está Mirá Y lo pueden doblar Doblar así A la mitad A la mitad ¿Qué pasaría con una moneda de este diámetro Si la pongo por el centro? ¿Pasaría a través del diamante? No No pasa Porque es más grande Claro Es más grande la moneda ¿A qué cámara estoy? Acá Es más grande Ahora Fíjate Vamos a la magia Tener el vaso por favor Le dice a la persona Ahí bien fuerte Como acá Como a esta altura Ahí está Una moneda Recuerden Una carta recién doblada Y ahí va Un poco de magia Van a colocar la moneda Por el centro Y dicen Uno Dos Tres Chasquean los dedos Y ¡Oh! Hacen que la moneda Atraviese Por un agujero Que es más pequeño Y sería realmente Imposible De hacerlo Y pueden sorprender A su pareja Y pedirle Que les paguen Con un beso Y que le regalen La moneda También Y no se olviden De esperar Los aplausos Vamos de nuevo Mirá La moneda Ahí La moneda Ahí está Uno Dos Tres Chasquean los dedos Y ¡Oh! Hacen atravesar la moneda Ahí está Dejan la carta Y esperen los aplausos De Rafa ¡Bien! El beso El abrazo El apapacho De la pareja Pidan Pidan todo Pidan todo Que es el día De los enamorados Y de la amistad Feliz día Mi amigo Gracias mi amigo Porque es el día De la amistad También Y es el día De los enamorados También Feliz día Gracias A todo el mundo A todos los enamorados A todos los enamorados Bueno Vamos a la explicación Ahora sí Explíquenos qué hacemos Esto es el secreto Por favor Que no salga De este estudio No, nadie Que nadie lo diga El secreto Una carta Cualquiera De un mazo Que tengan ahí Un naipe ahí Cualquiera No, pero no tiene que ser Cualquiera el naipe El naipe puede ser Un naipe viejo Pero sí tiene que ser Un cinco de corazones O un cinco de diamantes Por ejemplo ¿Está bien? A este cinco de corazones O de diamantes Le calan En el centro Le sacan el corazón O el diamante O el diamante Muy bien Si son chicos Una ciudad Un adulto Con un cúter Ok, perfecto Y acá viene El otro secreto Claro Si lo mostramos así De esta manera Podemos ver Una carta normal Solamente que le falta En el centro El diamante Si la doblamos Obviamente Una moneda Jamás podría pasar Por el centro Ni por ningún lado No podría pasar Pero acá viene el secreto Ya que cortaron Y calaron el diamante También van a hacer Un corte A ver si se ve ahí ¡Ay! ¡Qué sucio! ¡Arriba! Ok, este pequeño secretito Que no se ve Del otro lado ¡Qué malo! Ahí va Mira, tengo una carta Para vos Tengo una carta Mira ¡Claro! Así la podés mostrar Tranquila, mira Mostrala así De este lado Ahí está Perfecto Entonces por eso Uno hace Vea, 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 vea Y gira Muy bien Y ahora Vas a doblar la carta Dejando el corte Para tu lado Para el otro Eso Ahí está A mi lado Tomá tu moneda La vas a colocar Por adentro Pero que salga Por el cortecito Ahí se ve ¿Vea? Ahí está Entonces nada más Uno hace Exacto, exacto Un, dos, tres Uno, dos, tres Ahí está Un, dos, tres Chasqueas y Muy bien Lo hiciste Fantástico Se vio Se vio Sí Claro que se vio Ya podés Conseguirte una pareja Y hacerle magia ¡Mago! ¡Qué chido! Es lo que puedo hacer Así en vivo Me encantó Pero mago Cuéntenle a la gente Otra vez lo voy a hacer Cuéntenle a la gente En las redes sociales Para que tengan El mejor mago En cualquier actividad Ahí está Lo pueden hacer Mediante mis redes sociales Estoy como Muy bien Muy bien Como la maga Keila Como el mago Max El mago Max Tengo mis shows Estos son juegos Que enseñamos acá Para los chicos Para los grandes Para que puedan entretenerse En su casa Con elementos sencillos Este Es revelar Un pequeño secreto Para que toda la familia Se divierta Recuerden Que el fin de semana En Magicus Vamos a celebrar El día del amor ¡Qué lindo! Para que hagas ¡Qué alegría! ¡Eso! Te queremos mucho mago Muchísimas gracias El mago Max En redes sociales Ahí me siguen Ahí está Y vamos a Magicus Entonces el fin de semana Celebrar el día del amor Y la amistad ¿Vas a venir? Claro que sí Voy para allá ¿Con qué vas a venir? Voy sola Usted me pone la pareja, ¿no? Yo pongo la pareja Tengo una pareja Vamos a ir con Chillo Que tiene buena información Pero Tengo, tengo Atención, atención Costa Rica Porque una opción más Un buen motivo Una de estas Como por ejemplo El cuarto de Libra La amora también de canto Eso, vamos a ir con Chillo Eso, vamos a ir con Chillo Invitado Y tenemos a Jorge Chica Y bien sentadita está Yo no quiero que me reviente Tengo una noche muy especial Lleguen llena de harina Yo no quiero ensuciarme Vaya Lleguen llena de harina Porque está bien cargado Así que Como vamos rápido Chicos Dicen que la bomba Va a deslotar Venga motivada Bomba Uy, Tofil Eso yo no sé si es mal Acábala No, no, no Adelante, adelante Yo quiero Si usted me pregunta Yo quiero que le quede Jorge Chica No, no, no Jorge Chica Qué mala onda Listos Sí, dele Para jugar Póngame la música En ese momento Del juego Y arranca así Dice, buena Dice así Cinco cosas que puede encontrar En un barco En un barco Salvavidas Comida Bebidas Hielo Y bronceador Muy bien Adelante El que sigue El que sigue Vale Chicas Tres apellidos Que inician con la letra C Chicas Castillo Carvallo Muy bien Correcto Antes ya Tabito Qué montón Cinco tipos de medicamentos Son Sería Acetaminofel Sí Ah Broncovaxol Sí No sabe No sabe Ay No puede ser Qué difícil Que es acá De los neurobió Sí Todos Se nos tomó Acetaminofel Ya lo ha dicho No Ay señor No 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 Acetaminofel Y No 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 Ay Achú Achú Para 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 Una más Una más Y Y El grito El grito Achú 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 Vamos López 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 Más 1890 Menos 1885 Menos Más Perdón 1886 Correcto Atención Atención Max Sentado Súbame eso Sin miedo Súbamelo Sin miedo Súbamelo Súbamelo Sin miedo Atención Seis De los siete Colores Atención Silencio Seis De los siete Colores Del arco iris Son Seis De los siete Colores Del arco iris Violeta Amarillo Naranja Verde Celeste Y azul Sí Viene Te estoy viendo Te estoy viendo Atención Cuánto pesa En promedio Un huevo De avestruz Un huevo De avestruz En promedio Un huevo De avestruz Más Dos kilos Menos Kilo y medio Sí Correcto Ay Dios Atención Jorge Cuántos escalones Bien sentado Bien sentado Atrás Atrás Bien sentado Para atrás Cuántos escalones Tiene la torre Eiffel Eh Treinta y cinco Más ¿Qué? 50 Más 70 Más 120 Más 300 Más Más Dos mil Menos 1500 1800 Menos 1700 Menos 1600 Más 1650 Más 1655 Más 1670 Menos 1658 Más 1660 65 Más 65 Sí Correcto Bien sentado Bien sentado Bien sentado Tavo Tavo Tres palabras esdrújula son Esdrújula Esdrújula es Ay no Correcto Esdrújula son Correcto Esdrújula Monosílabo Monosílabo Políticamente Monosílabo Esa es esdrújula Sí Correcto Sí 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 Yo Sí Sophie ¿Quién canta la canción? Y llevarte a la Ricardo Montanel Correcto Max Entado Rápido Programa Al que pertenece el personaje Rosalinda Rosalinda Sí Juan Bainas Sí Correcto No lo sé Juan Bainas Y Chibón Keila Una canción del programa Desaparecido Ustedes de Mejenga Es Golpro Golpro Qué bueno Saboncito Golpro Golpro A la que sigue Atención Atrás Atrás Porque El resultado De multiplicar 300 por 500 Es 1500 No 300 por 500 300 por 500 15 mil Más 3 por 5 15 Son 15 mil Más 150 mil Sí Correcto No Perdón Sí cierto No Párenlo 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 Siéntese Tavo Agárrenlo Eso Párenlo 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 Si es así Tavo Su pregunta es muy bonita Porque se basó Párenlo Párenlo Año Año de la primera pasta de dientes cuando se inventó la pasta de los rossos de perros son eres el labrador el pox terrier el pox tierra el chihuahua el siberia que las cinco cosas que hay en un funeral su pregunta es la siguiente y está listo no puede ser no creo que nadie ha quedado Keila lo pidió Keila lo pidió desde el principio desde el principio lo pidió Keila te luce te luce te luce te luce en este programa y en este juego nadie ha quedado tan vivo y tan vivo como Jorge y chicas hasta brilla la harina de Jorge apláucenlo que cosas no se ponga de pie no se ponga de pie no jamás chicos por favor vengan a tomar una foto no se ponga de pie 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 increíble no se ponga de pie 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 para este día tan especial de San Valentín y yo sé que ustedes por ahí ya están viendo qué regalar, qué tener en casa, así que presten muchísima atención. Carito, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Kayla. Un placer estar acá. Bueno, cada vez que llega a San Valentín, que ya son varios años y varias épocas también especiales, ya los esperamos a ustedes por acá en casa. Muchas gracias. Así que, Caro, cuéntenos qué trae por acá para que toda la gente en casa vaya viendo esos detallitos especiales para este día. Gracias. Bueno, hoy traemos varias opciones. Pensando, bueno, obviamente en las personas que tienen su pareja, también es un día para regalarle amigos, a la familia, al hijo, al hermano, ¿verdad? Entonces hoy traemos diferentes opciones y por supuesto, bueno, en San Valentín siempre las flores y las rosas es algo que la persona espera y entonces trajimos diferentes opciones. Donde viene incluido, entonces. Correcto, y las fresas siempre, ¿verdad? También son un detalle súper bonito ahora en San Valentín. Pero vea qué fresas más lindas, porque, bueno, aparte del mensajito también es algo rico, ¿verdad? Que uno puede disfrutar en pareja, puede comer, como estas cajas que están con acá que traen ya su vino. Correcto. Esa es una caja, bueno, muy especial. Nosotros la personalizamos, ¿verdad? También todos nuestros productos. Y eso es como un detalle como para el esposo, el novio que lleva ciertos artículos muy... Ay, 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 bueno, ahí está. Me encantan. Para una noche muy bonita. Ok, entonces, lo que tenemos por allá son chocolates, flores, vino. Por acá yo veo como un desayuno también. Sí, de hecho, bueno, los desayunos, ¿verdad? Se ponen muy en tendencia en esta época y nosotros, bueno, hoy, por ejemplo, este, usted nos puede enviar las fotos de su novio a la persona que lo va a recibir y nosotros lo imprimimos y se lo personalizamos también según las restricciones, ¿verdad? Que tenga la persona. Ok. Este es con waffles, se le puede adicionar diferentes toppings, jugo de naranja, frutas. ¡Qué lindo! Y es un detalle que nosotros se lo podemos llevar hasta la casa porque tenemos servicio express también. ¡Ay, qué bueno! Para que ustedes vayan viendo. Y ahora nos pasamos por este ladito, Caro. Este plato le gusta a mi compañero mucho. Yo estoy segura que es de sus favoritos. Así que cuéntenle a la gente qué es y también todo lo que tenemos en esta esquina. Nosotros producimos ciertos artículos en madera y hicimos esta en forma de corazón para esta época, ¿verdad? Los fiambles y los quesos siempre van a ser un regalo que va a sorprender y que se puede compartir en pareja, ¿verdad? Entonces, hoy trajimos este que trae diferentes jamones, quesos y que lo puedes acompañar con un vino o con otra bebida, ¿verdad? Si la persona pues no consume. Ok. Me encanta la charcutería. La charcutería. Lo personalizamos igual, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que lo personalizamos a gusto de la persona. Se pueden grabar las cajitas. Bueno, por ejemplo, esta es la Netflix, ¿verdad? Que esta se disfruta mucho para tardes de películas o en familia. Uno puede ponerle los nombres o algunas palabritas donitas. Correcto. Estas con tiempo, ¿verdad? Se pueden grabar con láser. Ok. O se les puede poner un sticker como los que vienen acá adelante, ¿verdad? Que se pueden personalizar con la palabra, con nombre, con diferentes artículos. Y me gusta mucho esta también porque, bueno, primero las donitas y todo, pero me gusta porque queda también como el envase donde viene todo, ¿podemos decirlo así? Correcto. Nosotros siempre tratamos que nuestros detalles sean reutilizables, ¿verdad? Ya sea, aunque sea una caja de cartón, ¿verdad? Pero que se vea bonita y que la puedas utilizar al igual que todos los productos en madera. Está lindísimo. Se pueden utilizar para usar en la casa o como joyeros. Claro. O diferentes usos, ¿verdad? Exactamente. O varios usos les podemos dar. Carito, y lo más importante de todo esto, ¿cómo hacemos para contactarla? ¿Cómo están con los pedidos también? Ok. Y las redes sociales y algún número de WhatsApp. Ok. Nuestro, bueno, se llama Tiquicia Box, espera, nos pueden contratar al 8-9-20-24-15 en Facebook, Tiquicia Box, Instagram, Tiquicia Box, Tiquicia Rollita Box. Y tenemos también concurso. Vamos a rifar una tablita de estas a todas las personas que vayan a la página, ingresen con una botellita de vino para que lo puedan compartir. Oh. Mira, como les indiqué, tenemos servicio express y nos pueden contactar y para los pedidos también por WhatsApp o por la página. Ok. Está apareciendo 89-20-24-15 para que ustedes manden ya su mensajito. Hágalo desde ya para que con tiempo puedan escoger todo lo que quieran regalarle a esa persona especial en este Día del Amor y la Amistad. Mi amorcita, muchísimas gracias por traernos todas estas bellezas. Gracias a usted. De verdad que sí, estamos muy felices y es momento de ir con mis compañeros porque vea qué rápido que se nos va el programa. Vámonos con Sophie. Se fue rapidísimo el programa, K, pero antes de que terminemos, vamos a revelar quién era el personaje que nos acompañó el día de hoy en La Foto del Recuerdo. ¿Será que ustedes en redes sociales lo atinaron? Por supuesto. ¡La Profe! ¡La Profe! ¡La Profe! ¡Maria Marta! ¡Maria Marta! ¿Qué apellido es ella? ¡Maria! ¡La Profe! No, no, María Marta, siempre le hemos dicho. Bueno, María Marta, la Profe, es súper cantante nacional, es una institución. ¡Qué lindo que canta la Profe! Gracias para que ustedes lo apunten por ahí porque van a necesitar eso para el próximo viernes. Así es, chicos. ¿Qué pasó? Antes de terminar, nada más dejarlos a ustedes también la invitación. Bueno, si quieren ir en pareja o no, bueno, ustedes sabrán. ¿Ustedes ponen la pareja o nosotros tenemos que llevarla? Se las podemos gestionar, pero yo creo que aquí ya todo está resuelto. Sí, sí, usted no pregunte ya. Sí, sí, es cierto. Ya, ya, ustedes no pregunten. Nosotros en Cali vamos a celebrar sábado, domingo y lunes. Un día, todos los días vamos a celebrar en la noche, tenemos evento especial y Sharon Abarca que siempre nos ha acompañado aquí va a estar cantando los tres días junto con Carlos de Cali. ¡Qué diva! Para que vayamos a Cali y disfrutemos. Para que ahí estamos en nuestras redes y esté toda la información. Y también en las redes de la Chef Sophie. Así es. Muy bien. Nos vamos entonces nosotros esperando que les haya agradado nuestra compañía, pero nos vamos con buena música. ¡Vámonos! ¡Go Jorge Chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo a la distancia, amada mía, estoy. Sé parte de mi alma. Viva la distancia. Viva la distancia.